La Mafia en el Guaguancó la tiene Bavi Quesada La Mafia en el Guaguancó la tiene Bavi Quesada Porque tenemos el sabor de lo que es un guaguancó Porque tenemos el control del ritmo del guaguancó La Mafia en el Guaguancó la tiene Bavi Quesada La Mafia en el Guaguancó la tiene Bavi Quesada Porque tenemos el sabor y no lo dice la gente Porque tenemos el sabor y lo pongo en el ambiente Oye que aquí la mafia llegó La Mafia del Guaguancó Tú no me saques tu pistola La Mafia del Guaguancó Porque yo traigo un cañón La Mafia del Guaguancó Con lo guapo no se juega La Mafia del Guaguancó Se puede comer un león La Mafia del Guaguancó Que yo vengo eva y amo La Mafia del Guaguancó La Mafia del Guaguancó Quesada tiene la llave La Mafia del Guaguancó La Mafia del Guaguancó Tirano tiene la clave La Mafia del Guaguancó La Mafia del Guaguancó Oye que a dónde están los rumberos La Mafia del Guaguancó Que vengo quemando cuero La Mafia del Guaguancó Tirano tiene la llave La Mafia del Guaguancó A mí me llaman el Alcapón La Mafia del Guaguancó Vengo acabando en el brón La Mafia del Guaguancó Y aunque me ruña un león La Mafia del Guaguancó 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 La Mafia del Guaguancó